Bienvenidos una vez más a nuestro canal un abogado contra la demagogia y hoy voy a hacer un vídeo muy breve porque es un tema absolutamente trascendental que todo el mundo sepa esto por lo que creo que es importante compartirlo que todo el mundo haga lo que os voy a decir hoy se ha dictado un decreto que es el real decreto 415 barra 2022 que es el que va a recoger en un registro las personas que van a precisar ayuda para dejar la vida y ya me entendéis si 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 un registro que va a recoger las personas que van a precisar ayuda del estado para dejar la vida en un momento dado por eso es tan importante no estar ahí y os lo voy a explicar voy a ser breve el real decreto 415 barra 2022 de 31 de mayo publicado hoy 1 de junio os dejo abajo y como siempre en la descripción del vídeo el enlace a este real decreto recoge la modificación de otro real decreto que es el del registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero de datos de carácter personal qué es lo que dice dice lo siguiente se crea adscrito al ministerio de sanidad el registro nacional de instrucciones previas es decir se crea hoy el registro nacional de instrucciones previas qué es lo que va a recoger ese registro nacional de instrucciones previas bien aquí en el artículo 6 información mínima mínima que deben trasladar las comunidades autónomas al registro nacional una vez realizada la inscripción de un documento de instrucciones previas materia de declaración esta es la declaración que debe constar en el registro de instrucciones previas cuidados y tratamiento destino del cuerpo del otorgante o de los órganos prestación de ayuda para morir y sobre todos los aspectos eso es lo que consta aquí os lo vuelvo a decir tiene que constar en este registro la solicitud de la prestación de ayuda para morir y por qué es tan importante porque modifica la ley 41 barra 2002 de autonomía del paciente y de derechos y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica es decir se está modificando la ley reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica una ley fundamental y en el aspecto más básico que es en el del registro de si queremos o no queremos que continúe nuestra existencia y es muy importante porque en el artículo 11 de esa ley se decía ese artículo 11 es el que se modifica que por el documento de instrucciones previas una persona podía manifestar los cuidados y tratamientos de su salud o una vez llegado el fallecimiento el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo pero no se recogía nada de que se solicitara la ayuda para el fallecimiento la ayuda para el fallecimiento eso no se recogía en la ley de autonomía del paciente y se recogía ahora se modifica y se añade porque es tan importante entonces porque va a haber un registro en el que van a acostar las personas que supuestamente quieren ser ayudadas a fallecer en un momento concreto de su vida por todo esto importantísimo si queréis realmente que se haga algo con vuestro cuerpo o vuestros órganos una vez hayáis fallecido id al registro autonómico y pedid conforme a la ley orgánica de protección de datos que tenéis derecho al acceso a vuestros datos personales y comprobad que está correcto lo que habéis manifestado igualmente solicitad lo mismo en el nuevo registro de instrucciones previas nacional adscrito al ministerio de sanidad y si no habéis decidido nada ni habéis hecho ningún tipo de manifestación al respecto no tenéis que constar en ese registro por tanto id al registro autonómico igualmente para que os certifiquen que no constáis en ese registro autonómico e id al registro nacional de instrucciones previas para que conforme a la ley orgánica de protección de datos os certifiquen que no constáis en ese registro y que por tanto no habéis manifestado vuestra voluntad de que se acabe con vuestra vida en ningún momento en caso de que constara conforme a la ley orgánica de protección de datos podéis ejercer vuestro derecho de rectificación o vuestro derecho de que deje de constar esa información en ese registro y si no lo podéis denunciar a la agencia española de protección de datos para que deje de constar si queréis apoyar este canal, hacéos miembros del canal, pasaos por mi canal de telegram, suscribíos con campanita para que os avisen de mis vídeos un fuerte abrazo a todos y seguir informando de lo que no se informan en ningún medio de comunicación un fuerte abrazo a todos